Evangelio de Día Miércoles 21 de Julio San Mateo capítulo 13 versículo del 1 al 8 Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla Les habló mucho rato en parábolas Salió el sembrador a sembrar Al sembrar, se un poco cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se lo comieron Otro poco cayó en terreno pedregroso Donde apenas tenía tierra Como la tierra no era profunda, brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol, se abrazó Y por falta de raíz, se secó Otro poco cayó en tesarsas Que crecieron y lo ahogaron El resto cayó en tierra buena Y dio grano Unos ciento, otros setenta Y otros treinta Al que tenga oídos, que oiga Palabra de Dios El Evangelio de hoy nos dice que Jesús Hablaba a la gente por medio de parábolas Las parábolas son verdaderas enseñanzas Que nos hacen comprender De manera simple y sencilla Los grandes misterios del amor de Dios Por eso Jesús, a través de imágenes concretas Del mundo de todos los días Nos habla de los misterios divinos Y nos dice que a Él le interesa Que escuchemos su mensaje Acojamos su palabra Busquemos hacer la vida Y demos frutos de amor Que el Espíritu Santo Nos ayude a vencer Todo aquello que nos aparta del Señor Y con una postura siempre sencilla Humilde Nos acerquemos Para recibir toda la enseñanza de Jesús Que está en los santos evangelios Y con un esfuerzo de todos los días Busquemos hacer la vida Sirviendo Respetando Ayudando siempre A los demás Nos vemos amigos y amigas En el próximo Evangelio para Niños Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y amigo ¡Gracias!